Hay diferentes formas para ganar dinero sin tener un empleo tradicional, pues todos los retails en este momento a nivel nacional están pensando, bueno, y ahora si yo tengo una cadena de restaurantes, ¿cómo puedo continuar con mi servicio de entrega o con mi servicio de alimentos? Y asimismo los autoservicios, que no se dedican a lo que se podría indicar como consumo básico, se están preguntando y se están replanteando. Nosotros, por ejemplo, acá en el grupo educativo que tenemos, dependemos de la entrada a clases, por ejemplo, comercializamos, elaboramos libros de textos a nivel nacional y también nos preguntamos, ¿y ahora cómo vamos a poder incentivar? Bueno, hay que primero revisar el macroentorno y cuáles son las disposiciones que están en este momento regulando todos los sectores y que estamos a la espera de que, en este caso, los organismos gubernamentales se pronuncien para poder nosotros, en base a ese macroentorno, también ir delineando las estrategias de nuestro microentorno. Y es ahí donde ya uno ya puede visualizar un panorama que al corto plazo tiene que, de una u otra manera, apalancarse en algún tipo de recurso o estrategia digital, ¿no? Por ejemplo, voy a tomar el caso de uno de ustedes, en el caso de la docencia, de la capacitación, ¿verdad? Es muy práctico, hay diferentes herramientas y plataformas, como lo estamos haciendo en este momento, en las cuales uno crea una cuenta y puede conectarse sin necesidad primero de ingresar una tarjeta de crédito, sino probar la herramienta y posterior a eso, pues, ir proyectando, ir sacando una comunidad de personas que estén afiliadas, ¿verdad? A nuestro servicio. Afiliación no significa un término monetario como tal, sino que estén conectadas con nuestro servicio, ¿no? Y una de las maneras, hay muchas maneras de poder hacer negocios por la Internet, es justamente el poder, primero, promocionarse de una forma gratuita, de una forma free, desarrollando y creando, en base a lo que uno conoce y sabe, variedad de lo que se denomina en la Internet, de info, productos o productos de información. Y es ahí, lógicamente, donde uno tiene que ser muy creativo, es decir, a ver, si yo quiero emprender, como algunos de ustedes escribieron en el chat, ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué sé hacer? ¿En qué me he especializado? ¿Cómo puedo, estas habilidades, informarlas hacia la comunidad? Para poder generar, de una u otra manera, si queremos hablar de negocios propios y emprendimientos, también una marca personal, trabajar en nuestro personal branding, ¿cómo podemos hacer para llegar a ese objetivo? Entonces, lo primero, lo primero es que no tenemos un medio físico, no podemos hacer un evento masivo, no podemos físicamente conectarnos, pero esa parte física tiene sus símiles en la parte digital. Y es ahí en donde, si ustedes están viendo en este momento, hay estadísticas de consumo de información digital, en donde el buyer persona o el cliente digital siempre está pensando mucho en cuáles son las seguridades que me brinda esa marca. Y si yo soy una marca nueva, tengo que apalancarme en otra marca y hacer algún tipo de estrategia para poder empezar. Y es dentro de lo que piensa el consumidor para poder tomar una decisión de compra, ¿no? Una de las primeras razones son las, es la seguridad, la seguridad electrónica. La seguridad en cuanto a la marca, si es reconocida o no, si es una marca seria que va a cumplir o no con lo que está ofertando. ¿Cuáles son las seguridades electrónicas que me brinda el sitio web o el comercio electrónico al cual voy a acceder? Si es que en realidad hay un marketing de reputación que está acompañando ese sitio web. Entonces, si nosotros queremos llegar a establecer un ecosistema digital, necesitamos, necesitamos obligatoriamente, primero, generar confianza. Y en esta época generar confianza, si físicamente se hace un poco complicado, imagínense digitalmente, no es imposible, pero la confianza se genera cuando uno transparenta el conocimiento y das la mano a través de la internet y le dices a la comunidad y a las personas, mira, yo estoy aquí, quiero ofertarte mi conocimiento, lo que sé hacer, los productos que tengo, lo que he creado. Pero para eso, necesitamos también revisarlo de la manera más humana posible. Es como cuando conocemos a alguien. Enseguida le damos la tarjeta o primero conversamos, socializamos, dialogamos, tratamos de conocerlos. Y después de eso, dependiendo de las necesidades que las empresas o las personas tengan, nosotros ofertamos. De esa manera, de una manera progresiva, es como se necesita generar confianza en la internet. Progresiva. Ese término es muy, pero muy importante. Porque a veces nos olvidamos que somos seres humanos y que también hay aversión a muchas cosas. Y al menos con la situación económica en la que estamos en este momento y la sociedad entera está viviendo con mucha más razón. Si queremos vender lo que sabemos e ingresar a otra línea de productos o servicios, a otra línea de negocios, podemos, primero, primero, generar confianza. ¿Y a través de qué? Generando infoproductos. Y esa es la primera clave. Propuestas de valor. Como, por ejemplo, si yo soy docente y sé matemáticas, bueno, comienzo a sacar un blog, ¿verdad? De asuntos relacionados, ojo, pero de temas que en realidad no estén en la internet y no sean tan, pero tan fácilmente encontrados. Sino que voy a generar, ojo, que esa es la clave también de la creación de un infoproducto. Voy a generar de lo que sé, algo que no lo encuentro fácilmente en la internet. Porque si hay un sustituto, pues es muy probable de que lo que yo piense o lo que yo esté exponiendo, al inicio pasarán por ahí algunos navegantes, pero no van a consumir más allá. Entonces necesitamos generar una propuesta de valor. Por ejemplo, si yo conozco sobre temas de capacitación. Ok, muy bien, doy cursos gratuitos para generar lo que se denomina en marketing digital, el engagement, generar, ¿verdad?, esa relación directa de confianza con el pro-consumer. Y decir, ¿sabes qué? Mira, aquí estoy, esta es mi marca, estos son mis conocimientos. Y producto de esa capacitación se pueden derivar quizás también servicios de asesoría o consultoría digital después. Pero empecemos brindando de cortesía, ojo, de cortesía, que todos nos entendemos acá de forma gratuita, a través de herramientas free, que las hay. Hay múltiples herramientas como Google Classroom, como Hangouts, como Zoom, y como diferentes herramientas que están en este momento a la disposición. Es cuestión nada más de tener la iniciativa, porque recordemos algo. Nadie va a hacer por nosotros algo para poder generar ingresos. Nosotros mismos somos los llamados a esto. Y si queremos hacer negocios por la Internet, no es de la noche a la mañana. No piensen en que, ah, ok, voy a bombardear 10.000 correos electrónicos a la gente para poder vender una idea de negocio, porque necesitamos generar la confianza en el mundo digital. Y eso es lo primordial antes de cualquier, de cualquier estrategia, ¿verdad?, de emprendimiento digital. Ahora, el emprendimiento digital no solamente significa llegar a la compra absoluta por la Internet. En el emprendimiento digital estamos hablando de poder generar modelos de negocios por la Internet. Y hay que ir descubriendo también cuáles son esas oportunidades que nos presenta el mercado en este momento. Aquí presento una estadística de una fuente muy, pero muy confiable de dos agencias de publicidad mundialmente reconocidas, como son We Are Social y Hot Suite, en donde a enero del 2020, ustedes pueden observar a nivel mundial, cómo estaban las estadísticas en cuanto a la penetración tanto de Internet como del uso de dispositivos móviles y así como también del uso de las redes sociales. Ustedes pueden ver en cuanto a la población mundial la penetración de, en este caso, el uso de dispositivos móviles es el 67%, de usuarios de Internet 59% y de usuarios activos de medios sociales 49%. O sea, es decir, estas métricas nos revelan que más de la mitad de la población mundial está activa, está activa en el mundo digital, ¿no? Si podemos avanzar con la siguiente lámina. Además, además, ¿verdad? Si podemos comparar ahora el total de usuarios de la Internet, que son 4.54 billones de usuarios, y a esto, ustedes, de esto sacan la penetración de usuarios de Internet 59%, y vamos comparando con respecto al año pasado el crecimiento anual, ¿verdad? De usuarios de usuarios de Internet con respecto al 2019, pues, ha sido del 7% y el promedio, o sea, el promedio de tiempo que una persona, bueno, está en la Internet haciendo cualquier tipo de actividad es de 6 horas 43 minutos, ¿no? Es decir, ¿verdad? Tenemos allí, pues, un gran potencial para poder ofertar y para poder utilizarlo de manera significativa. Y les digo esto porque la gran cantidad de personas en las redes, lo primero que hace es viralizar contenido que no aporta. O sea, lamentablemente, en estos momentos se ven muchas, muchas imágenes o posts de gente que en realidad solamente suma a lo negativo, pero no está generando contenido para poder inclusive, ¿verdad?, alimentar cosas positivas a las personas que estamos viviendo estos momentos, ¿no? Entonces, con más razón, pero si ustedes se dan cuenta, 6 horas al día tengo para poder impactar con algún tipo de estrategia digital a los usuarios conectados a través de la Internet y a través de las redes sociales. Si seguimos, ¿hace otra lámina? Muy bien, algunas estadísticas sobre el uso del Internet móvil. Sabemos que el 4.18 billones de personas, ¿verdad?, utilizan Internet móvil. Pues también el 92% de esa población, ¿sí?, prácticamente utiliza Internet móvil con respecto a los que utilizan Internet. Es decir, de cada 10 personas, 9 están conectadas a través de sus móviles, ¿sí? Y además, vía smartphones, el 91%. O sea que, más claro, si no estamos en el mundo móvil en este momento, no estamos en nada. O sea, todo tipo de anuncio de publicidad que nosotros generamos, 100%, pues tenemos que siempre pensarla con réplica a los móviles y con formato para móvil también. Si no, miren, ¿de cuánto nos estaríamos perdiendo? Asimismo, pues, ¿cuál es la penetración, sí?, de acceso a Internet a través de un teléfono básico? 3.3%. En este momento, la gran mayoría estamos conectados a través de los móviles smartphones. Y también el promedio de tiempo desde un dispositivo móvil que es 3 horas 22 minutos en comparación al tiempo anterior, que era 6 horas casi la mitad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje de esta lámina? Que dentro de nuestra estrategia de emprendimiento digital tenemos que considerar a el marketing móvil. El marketing móvil no solamente, bueno, si vamos a crear una página web, una landing page, ¿verdad? Cuidado, vamos a pensar de que esto tiene que ver solamente, ¿verdad?, para dispositivos de escritorio o laptops. Tenemos que llevarlo al plano móvil, a formatos, como se denomina, responsivos, en formatos adaptables a móviles y tabletas, ¿ok? Entonces, si continuamos, por favor. Muy bien. Bueno, de otra fuente, pues, reconocida, tenemos que los sitios web más consultados por los internautas, como porcentaje de los más visitados a nivel mundial, el buscador Google, el buscador Google, pues Google como tal, tiene diferentes herramientas que nos ayudan también para el emprendimiento, ¿no? Porque uno indica, bueno, así como yo emprendía en el mundo físico y a través de una encuesta, de un sondeo, ¿verdad?, cómo lo hago en el mundo digital, a través de qué herramientas me apalanco y cómo puedo llevar a cabo una estrategia, ¿verdad?, ahora que no puedo salir a encuestar, no puedo salir a relacionarme con nadie en este momento, pero mira, Google te da algunas herramientas gratuitas como Google Forms, ¿ok? Google Docs, o sea, hay algunas herramientas que puedes adaptarlas para incluso a través de las redes o a través de un correo electrónico a las personas de tu grupo objetivo, poder enviarles una encuesta sencillita, ¿ok? Y además la estadística descriptiva te la entrega Google Forms, ¿ok? De forma gratuita y puedes sacar tus gráficos de barra y de pastel, leerlos e interpretarlos para poder decir, mira, ok, lo que yo estoy pensando, ¿podría tener o no aceptación? Si yo saco un infoproducto, ¿verdad?, con X tema, ¿podría o no impactar? Entonces, antes de eso, podría hacer también una encuesta rápida, ¿ok?, a través de listas de difusión vía WhatsApp, o a través de los estados, o a través de las historias en Instagram, Facebook, y también decir, bueno, por allí podría, ¿verdad?, ver qué, un sondeo rápido, qué están pensando las personas, ¿verdad?, referente a lo que quiero difundir. Pues Google en sí representa la mayor cantidad de consultas, lógicamente. Luego le sigue Facebook, luego YouTube, Gmail, ¿verdad?, Amazon.com. Ustedes pueden ingresar también al sistema de afiliados. Si usted es escritor, por ejemplo, que está en el mundo de las capacitaciones, si usted ha escrito alguna investigación, algún trabajo, algún paper, coja su trabajo de maestría, su trabajo de pregrado, realice una investigación, un paper, y también lo puede difundir como un infoproducto. Además, en Amazon.com, si usted tiene un formato digital, también puede ser parte, ¿verdad?, de los oferentes de Amazon. O si no, si usted quiere ayudar a vender y expandir más la red de afiliados de Amazon, también hay un sistema de afiliados a través del cual pudiera ingresar y, pues, generar más ingresos. Bueno, también tenemos un poco sobre el comportamiento de compra digital, algunas estadísticas. B2C, ahí está, Commerce Road, a través de todo el mundo. Si ustedes se dan cuenta, en Norteamérica, todas las curvas son crecientes, unas con una pendiente más alta que otras, pero si ustedes se dan cuenta, en la parte de Latinoamérica, año a año, ¿verdad?, esta estadística está en un periodo desde el 2011 al 2017, año tras año la estadística ha crecido. Es decir que, de una u otra manera, las personas, ¿verdad?, han estado más en medios digitales y, además, las oportunidades transaccionales también. ¿Ustedes se han puesto a pensar el mundo tecnológico de aquí en adelante, el repunte que va a tener? Por ejemplo, el otro día estábamos conversando con la ingeniera Johanna Coronel, también ella es una consultora en marketing, y, bueno, decíamos, el tema de la facturación electrónica, si hasta ahora, ¿verdad?, no muchas empresas estaban sumadas, de acuerdo a la regulación del SRI, ahora todas, todas las empresas, por este tema de no contagio, van a requerir el tema de transacción digital, por ejemplo, ¿no? Y eso viene en cuanto a los documentos electrónicos, de facturas, de notas de débito, notas de crédito, retenciones, ¿verdad?, y demás, liquidaciones de compra, todos estos documentos que físicamente nosotros los llevamos, ahora tendremos que ingresar, ¿verdad?, en las transacciones digitales, 100%. Y ahí se brinda, pues, otra oportunidad para poder generar un aplicativo o una app. Sí, allá hay algunas en el mercado que están en este momento captando más cuentas, pero tenemos miles de empresas y miles también de personas naturales con RUC que necesitan, necesitan generar facturación electrónica. Por ejemplo, vemos ahí un nicho interesante, ¿no? Entonces, en el campo, ¿verdad?, por ejemplo, para ir también refiriéndonos a otras personas que han puesto aquí, ¿cuál es el perfil al que se dedican? ¿Propietaria de restaurante? En el mundo de los restaurantes, del retail, por ejemplo, de alimentos, en ese sentido, no pensemos que el negocio va a sucumbir o va a quebrar, tenemos que reinventarnos en ese sentido. ¿Qué poder hacer? Bueno, servicios de entrega a domicilio, ¿sí?, a través de aplicaciones, a través de couriers, claro, pero ¿qué más? ¿Cómo podemos garantizarle a la persona o a las familias que van a requerir mi comida y que les encantaba venir a mi local a consumir o por ahí pedían a domicilio, ¿de qué forma les garantizo que mi comida va con una asepsia total? Empecemos desde la P de Producto a analizar, ¿no? Porque lo que es la distribución y la logística, eso está sustentado ya en diferentes plataformas, que de hecho al día de hoy están colapsadas, porque ustedes, si ustedes han, al menos acá en Guayas, en Guayaquil especialmente, están requiriendo servicios de Globo, de Uber Eats o demás, esto está muy complicado. Entonces, usted como restaurante puede ver un negocio derivado de esto, el negocio derivado es el negocio logístico, actualmente, actualmente la creación de aplicaciones, ¿sí?, y también el poder decirle a sus clientes, mira, no te preocupes que yo, nosotros tenemos y contamos con el servicio de entrega a domicilio, la economía se dinamiza con promociones, entonces, juguemos bastante con esto, ¿no? Saquemos promociones, descuentos, recordemos que la variable fundamental, al menos aquí en nuestro país, Ecuador, es el precio. Entonces, si usted juega mucho con temas de descuentos, lógicamente, no sacrificando su margen de maniobra y rentabilidad, le va a ir muy bien, ¿no? A eso súbele también el servicio a domicilio como un factor a considerar, y derive de esto un negocio. Ok, si yo tengo, estoy en el sector de restaurantes, y sé que va a ser un poco complicado durante quizás de aquí seis meses más, que vengan a mi lugar, a mi zona, ¿verdad?, a consumir, entonces yo prefiero integrar, asociar a los restaurantes que estamos en el mismo problema, y ponerles a disposición un servicio de entrega a domicilio. Puede ser, ¿no?, ya que las otras plataformas están colapsadas, es el momento de la oportunidad para crear esto, ¿no?, crear un aplicativo adicional a Picker, ¿verdad?, a Globo, a Google, a Uber Eats, y otras más que están ya promocionándose, porque la demanda, de una u otra manera, a medida de que esto vaya pasando, va a ir incrementando. Eso no significa que su negocio vaya a sucumbir o a quebrar. O sea, tenemos que tratar de reinventar los procesos, la cadena de valor de nuestros negocios, y decir, bueno, aquí hay una oportunidad, ¿no?, y derivado de esta oportunidad, puedo sacar una nueva línea de negocio. Quizás muchos restaurantes o personas dueñas de restaurantes con los que ustedes se contactan, ¿verdad?, quizás en este momento no sepan qué hacer. Entonces usted va con una idea, se las propone, ¿no?, y ellos se vuelven sus clientes de logística, y encuentra un negocio derivado a lo que usted también, de una u otra manera, ya venía promoviendo, ¿no? Entonces, todo esto, ¿verdad?, son ideas que se van sumando, ¿sí?, al emprendimiento digital. ¿Por qué digo emprendimiento digital? Porque nadie va a querer ir a hacer una compra, ¿cierto?, en estos momentos a un restaurante. Pero cree, cree, ¿verdad?, su propia tienda virtual. O afíliese a diferentes directorios en internet, en donde ya se encuentran promoviendo servicios de retail. De hecho, veía en las noticias que las cámaras de comercio también están promoviendo, ¿verdad?, la afiliación de los retails para, en un solo sitio web, para que las personas puedan, a través de este sitio, ¿verdad?, generar sus pedidos. Sin embargo, sin embargo, hasta que eso se haga público, no espere que alguien lo haga por usted, usted mismo hágalo. Cree su comercio electrónico, ¿no? No podemos hablar acá de comercio electrónico puro, porque no es que la gente va a pasar la tarjeta de crédito solamente porque nos conocían en el mundo físico. Es un poco difícil. Las personas siguen con cierta aversión al riesgo. Entonces, demos opciones. Creo mi carrito de compras, ¿ok?, que llegue solamente hasta la generación de la orden de pedido. Me hacen una transferencia bancaria, me la envían por WhatsApp, por último, ¿ok?, muy bien. La reconozco en el sistema y entrego a domicilio. Pero tiene que tener un medio de contacto, de alguna manera, a través de una landing page, a través de un sitio web, en donde sus clientes, ya su comunidad, a los que ustedes ya habían, ¿verdad?, afiliado y habían fidelizado, tengan una llegada. Entonces, ¿hay diferentes medios digitales? Sí, los hay bastantes. Ustedes pueden revisar diferentes, diferentes plataformas, como también ustedes me podrían decir, sí, pero yo no conozco tecnología. Y si me hablas de WordPress, de Joomla y de otros CMS, para poder implementar Magento, algunos carritos de compra, ¿cómo lo hago? Necesito que alguien me ayude. Sí, pero también hay herramientas gratuitas. Busquen en Google, esa es mi recomendación, qué tipo de herramientas gratuitas para comercio electrónico existen. ¿Ok? Y en base a eso, vamos delineando la estrategia con los recursos con los que contamos. Algo importante, en el siguiente slide, y ahí entramos justamente a hablar sobre el Customer Journey. O sea, ¿cuál es el viaje del comprador? Y en el mundo digital, esta curva sinusoidal que se ve allí, porque ahí tiene algunos componentes y algunas herramientas que uno debe de conocer y de tratar de empatar. Algo importante es que necesitamos generar un ecosistema digital. Eso no se logra tan rápido. Hay que conocer del mundo digital, porque lo que más conocemos solamente son las redes sociales, pero el ecosistema digital es un conjunto de herramientas que se sincronizan para generar lo que en el mundo físico hacemos de forma manual, hacerlo acá de forma automática, ¿verdad? Siguiendo el viaje de un comprador digital. Entonces, ustedes se dan cuenta en el proceso, ¿verdad? Tenemos diferentes etapas, etapas de consideración, de compra, de servicio, ¿verdad? de la expansión de la marca, ¿cierto? ¿Ok? Y demás. Claro, primero difundirlo. Ojo, lo que yo les indico, de entrada, no vendan. Generemos confianza. No estamos en el mundo físico, estamos queriendo ingresar al mundo digital. Generamos confianza. Si usted tenía una marca de restaurantes, ¿verdad? Active su canal de YouTube. Active, ¿verdad? Su red social Instagram de tips gratuitos a la gente. Ahora que más que nunca necesitamos los que no sabíamos cocinar y las personas que en su vida habían prendido una ordilla ahora necesitan volverse expertos culinario. En el arte culinario entreguemos algunos tips. Haga que su marca hable sobre lo que ustedes saben hacer. Entonces, utilicen los diferentes medios gratuitos. ¿Sí? Como ustedes pueden ver en la curva, ¿ok? El comprador, ¿cierto? Revisa información a través de diferentes medios. A través de la radio, de la televisión, ¿sí? A través de publicidad display. ¿Qué es la publicidad display? Es la que nosotros vemos en Google cuando ingresamos a hacer una búsqueda. O unos términos allí relacionados y nos sale en la parte de arriba ¿verdad? Patrocinado, publicidad. Eso se denomina publicidad de display, ¿no? Así también contenido pagado. Cuando uno ingresa a los periódicos digitales y encuentra diferentes banners que están rotando de diferentes marcas, esas marcas están pagando para poder estar allá. Si usted genera comunidad y genera cientos y miles de personas que están siguiendo, de allí ya le podría recomendar otro negocio derivado. no para el momento de ahora sino para luego. Pero usted ya lo está trabajando. Cree comunidad. Esa es la clave. Cree seguidores, pero seguidores activos. No compre seguidores. Haga que esto se vuelva una estrategia natural, viral. Así como este virus que nos está atormentando. Usted ahora saque su virus, pero su virus positivo a la sociedad. Haga que la información se haga viral. Entonces, en el momento que usted tiene seguidores activos porque su contenido es verdaderamente de valor, va a poder, va a poder inclusive a las marcas relacionadas que quieren llegar a ese grupo objetivo poder decirles mira, tengo un campo de acción bien amplio. Yo llego a personas con este perfil y mira la actividad que tienen en mi sitio, en mis redes. Poder hasta cobrar por publicidad digital, pero hay que llegar. ¿Y cómo se llega a todas las personas en estos momentos? Más que nada, generando contenido gratuito. No pago de entrada. No pago de entrada. No significa que después no podamos crear un modelo de suscripción en lo posterior. ¿Por qué no? Si yo sigo una cuenta y esa cuenta me genera información importante, interesante y me ha ayudado a solucionar muchas cosas, ¿por qué no? Luego, luego, poder comprar a esa cuenta una suscripción ya con contenido muy específico, con contenido verdaderamente diferenciado, porque ya me he fidelizado con el conocimiento que me imparten o con lo que me están ayudando, con las soluciones brindadas. ¿Por qué no luego dar un servicio de asesoría digital? Pero eso no se logra tan rápido. Tenemos y tenemos que estar conscientes de que hay que trabajarlo en el plano digital. Usted sabe hacer muchas cosas, Dios le ha dado la oportunidad de brillar en su trabajo bajo relación de dependencia o como independiente emprendedor, pero ahora hágalo desde el punto de vista digital, utilice las herramientas digitales y ponga su conocimiento a la disposición de los demás de una forma ordenada, pero a través de qué medios podemos llegar a todas las personas, a todas las personas que nos están siguiendo. No solamente existen las redes sociales, eso quiero dejar claro, todos pensamos que solamente a través de las redes podemos llegar. Es uno de los medios de comunicación principales, pero si seguimos la ruta del navegador, en este caso del consumidor digital, aparece un término que dice email, ok, listo, el mecanismo de comunicación digital a través del email marketing, sigue siendo poderoso, porque al menos de forma, de una manera muy formal, muchas personas siguen utilizando el email, cuando llega un comunicado a través de esta herramienta, de esta plataforma, sabemos de que la comunicación no es una comunicación informal y si la leemos y por allí vamos teniendo mejor exposición de nuestra marca, ok, lo que les decía, los websites o las landing pages, ok, un website no es nada más que un conjunto de páginas en la internet creado para un fin, ¿sí? o un objetivo informativo o transaccional, pero dentro de ese website yo puedo crear una página, una landing page o una página de aterrizaje, o sea, una página también llamada de captura o una página también llamada de venta, ¿por qué? porque si yo promociono algo, yo quiero que también a cambio de ese algo por lo menos me dejes tus datos, cómo te llamas, ¿cierto? ¿cuál es tu correo? bueno, y si me puedes dar tu número de teléfono vía WhatsApp también, estaremos en contacto, si te interesa mi contenido, ok, excelente, entonces, tengo que en mi sitio web tener una página de aterrizaje para poder dirigir todas mis comunicaciones a esa página, recordemos que usted no es dueño de Facebook, usted no es dueño de Instagram, ¿y qué pasa si el día de mañana estas empresas deciden cerrar los servicios gratuitos? ¿Usted con qué activo digital se queda? Y reflexionemos sobre eso, ¿con qué activo digital usted se queda? No sé si hasta allí me siguen, por favor, pongan un sí en el chat si me están siguiendo hasta el momento, ¿ok? ¿Están allí? Muy bien, entonces, ¿con qué activo digital nos quedamos si estas marcas deciden cerrar el día de mañana? Claro, hay millones de personas conectadas a través de las redes sociales y de los medios sociales, excelente, y es la oportunidad para seguir promoviendo, pero nosotros tenemos que tener identidad digital, y la identidad digital no solamente es a través de las redes, ustedes creen su propia página web, su propia landing page, porque eso sí es suyo, usted va a tener un dominio, va a tener un espacio de almacenamiento en un servidor, y eso sí usted lo va a poder administrar, abrir y cerrar cuando usted lo quiera hacer, no así estar sujeto solamente a las políticas de las redes sociales o de los medios sociales, eso tómelo como un canal, como un canal principal de difusión, pero su contenido, trate de almacenarlo en un blog asociado a su página web, trate de tener el contenido redactado principalmente en su sitio web, y que, más bien, de las redes sociales, ¿verdad?, las personas que visitan, ten clic y se dirijan a su página web a consumir, a consumir el resto del contenido, o sea, no solamente los ponga todo en las redes, ese es el mensaje, ¿ok? Sí, si usted se da cuenta, después de las websites y las landing pages para que en el viaje del comprador, ¿cierto?, del consumidor digital, podamos llegar a la fase de consideración, ¿qué es consideración? Cuando usted está, por ejemplo, diciendo, bueno, a ver, el día de hoy quiero comprar un iPhone, ok, listo, vamos a buscar en internet y le aparecen en las páginas de resultados diferentes marcas que venden iPhones, ¿ok?, y usted va revisando, entonces, para estar justamente en esa etapa de consideración, usted debe estar presente en los diferentes medios, como tener su propia página web, ¿ok?, estar presente en las redes sociales, ¿ok?, estar presente en sitios relacionados a lo que usted hace, en directorios, para que aparezca y su marca sea visible en el mundo digital, y luego de eso, ¿ok?, con su página de captura, usted haya recopilado la información principal, así sea solo el correo electrónico de esa persona, ¿ok?, y le envíe un correo electrónico de bienvenida, qué bonito, ¿no?, me envía un correo electrónico de bienvenida, ¿ok?, y luego de eso seguimos a la etapa de compra, pero para llegar a la etapa de compra, el viaje del comprador, ¿sí?, tiene que haber llegado a una etapa también de seguridad de información, porque yo no voy a comprar si yo no te conozco, si no sé a qué te dedicas y si no me has dado, ¿verdad?, señales de lo que tú haces tiene verdaderamente valor o no lo tiene, entonces, para llegar a ese, a ese módulo de compra, ¿cierto?, a esa fase de compra, necesitamos, ¿sí?, ahí dice, por ejemplo, mobile app y sitio, o sea, su sitio, revisamos las estadísticas y alineamos lo anterior con lo que estamos leyendo en este momento, ¿no?, hay una oportunidad inmensa y gigante en el mundo móvil, entonces, su sitio web, su landing page, bueno, las redes sociales ya están adaptadas a móviles, lógicamente, usted también cree, cree luego su app, ¿verdad?, sobre lo que usted está desarrollando, y también su sitio tiene que estar adaptado a los móviles, a las tablets, a los smartphones, ¿ok?, para llegar a la compra, para llegar a la compra tenemos que generar confianza, y usted cuando envíe su correo de bienvenida, comience luego de eso por cierto tiempo a invitar a todas estas personas que ya comienzan a seguir, a seguir su cuenta, a invitar a diferentes eventos gratuitos, a webinars, ¿verdad?, envíeles recursos, enlaces a sus redes, a Instagram, a YouTube, a las historias, a todo, a todo lo que de una u otra manera vaya conformando recursos de vital importancia, que verdaderamente aporten, no recursos básicos, no recursos, vuelvo a repetir, que puedan ser fácilmente reemplazados por los temas que se ven en YouTube, porque para eso, entonces, ese posible comprador se va a YouTube, ¿verdad?, y sencillamente lo reemplaza, rápido, ¿no?, trate de generar contenido de valor, ¿ok?, una vez que esa persona se decide por usted y compra, aquí viene el mantenimiento de la comunidad que se ha generado, y eso se da a través de qué cosa, de los chats, ¿verdad?, de las redes sociales tipo mensajería o microblogging como Twitter, ¿ok?, a través de, bueno, la implementación de un call center, que esto de aquí ya es un tema de más inversión, pero se puede conversar en este momento primero por la herramienta mensajería instantánea como es WhatsApp, genere, instale su WhatsApp business con su marca, ¿ok?, y comience a generar ciertos conversaciones, ¿verdad?, seguimiento, darle seguimiento a cada uno de sus clientes, toma tiempo, sí, pero tampoco todo lo haga de forma automatizada, porque existen actualmente los chatbots, que son robots, ¿verdad?, que chatean por usted, pero de entrada yo no recomiendo chatbots, o sea, trate de trabajar de forma natural, así le tome tres, cuatro horas contestar cientos de mensajes al día, pero contéstenlos de forma natural, porque es tan fácil, tan fácil conocer cuando un robot contesta que cuando un humano contesta, humanice su servicio, humanice su servicio, ¿no?, tiene que garantizarle a esa persona, ¿verdad?, que está siendo atendido por un humano, si no, si todo lo llega a automatizar, porque en el mundo de la informática y la programación se puede hacer muchas cosas, si usted todo lo llega a automatizar, tiene otro problema, porque su marca no va a ser una marca humana, es lo que pasaba con Google hace seis, siete años atrás, que para tal cuestión contestaba un robot, que para la cuestión A, B, C, D, X, Y, Z, el infinito, todos eran robots y no había un contacto humano, Google concientizó esto y comenzó, ¿verdad?, a tener diferentes centros de contacto de clientes en diferentes partes del mundo, al día de hoy lo tienen y ya te puedes contactar con humanos, ¿ok? Entonces, luego de eso queremos que estas personas se vuelvan embajadores de tu marca, ¿cómo puedes hacerlo? ¿verdad? Entonces, ahí está, están diferentes técnicas como los mailings, el mailing es un medio de comunicación masiva por correo electrónico, existen técnicas y estrategias en este mundo, sí, del mailing, muchas, usted puede generar un flujo de trabajo, inclusive automatizado, ¿verdad?, para que la persona una vez que haya comprado siga recibiendo material gratuito relacionado a su compra, ¿ok?, encuestas de seguimiento y de control, sí, programas de afiliados, ¿verdad?, y ofertas para consumidores. Miren, este viaje del comprador y este cuadrito es clave, esta lámina es clave, ustedes tienen que aplicarla mucho, mucho, si ustedes van a emprender en el mundo digital, si ustedes se dan cuenta, aquí hemos mencionado algunos medios de comunicación, las redes sociales aparecieron en un punto de la curva, social media, ahí está, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, bueno, todas las redes sociales que usted ha utilizado, pero de toda la estrategia, ustedes dicen, pero toda la estrategia tiene muchas herramientas, sí, tampoco se trata de volverse experto en todas, porque le tomará un año, hasta que eso pase, pero trate de ir conectando, al menos lo más básico, cree una página, un blog, haga seguimiento por correo electrónico, por WhatsApp, ok, y utilice sus redes sociales, por lo menos lo más básico, pero no lo maneje todo de forma independiente, trate de conectar, de sincronizar ese flujo de información, esa es la reflexión que tenemos que hacer, y es lo que nadie lo hace, por lo general, trate de conectar su Facebook Messenger, verdad, con enlaces hacia su página, y de su página, para que quieran chatear con usted, agregue, sí, una invitación hacia WhatsApp y demás, o sea, conecte los activos digitales, conecte los activos digitales, ok, muy bien, no sé si hasta ahí haya alguna pregunta, verdad, preguntas, vamos a hacer un pequeño corte de las diapositivas, y yo quisiera conversar con ustedes, y por favor, si tienen alguna pregunta, envíenla por el chat, envíenla por el chat, ok, para poder, este, conversar, o alcen la manito, porque no somos muchos, los que estamos conectados, no sé, en la administración del sistema, si puede dar paso de voz, ustedes pueden alcen la manito, y escuchamos, escuchamos el tema, ok, entonces, muy bien, alguien está alzando la mano, si ven que tienen una opción que dice levantar la mano, ustedes pueden alzar la mano, y le dejamos paso de voz para escuchar la pregunta, o si no, le ingresan por el chat como se les haga más fácil, ¿tienen alguna pregunta? muy bien, ¿cuál es la manera más rentable de expandir un negocio? nos pregunta, nos pregunta Cristian Cerna, ¿cuál es la manera más rentable de expandir un negocio? bueno, si me puede dejar el caso, Cristian, porque para contestar esa pregunta, tenemos que emplazarnos en el sector en el que se encuentra el negocio, lo que podría decir en términos generales, en verdad, es que sí, lo que podría compartir con ustedes en términos generales que para poder rentabilizar un negocio, ¿verdad? si hablamos de rentable, significa hablamos de términos económicos, y por ende, trate de invertir lo menos posible, ¿verdad? en internet, y esto significa comience con herramientas gratuitas, ¿ok? por ahí, segundo, usted dice expandir, ¿ok? ¿cómo podemos expandir? el momento de que usted genera infoproductos, que es justamente lo que estamos viendo en esta lámina, ¿ok? producto educativo basado en el conocimiento, en la experiencia del autor, comparta lo que sabe, genere un PDF, genere un video, genere una lámina, compártala con sus seguidores, y esos seguidores automáticamente comienzan a referir su marca, comienzan a referir su experiencia, ¿ok? y usted va creando más seguidores a partir de una persona, esto se vuelve viral, y esa forma usted comienza a expandir, a expandir su marca, para luego, luego, generar rentabilidad, en la internet, no se genera rentabilidad de una forma tan acelerada, vuelvo a repetir, ustedes primero tienen que dar a conocer lo que saben, ¿ok? Si usted quiere en cambio generar una forma más rápida dinero, ¿ok? tendrá entonces que afiliarse a Amazon, tendrá que afiliarse a Hotmart, y a otras herramientas, y volverse un distribuidor de otros productos o servicios, pero usted ya estaría entrando en una labor comercial. Si usted quiere emprender y sus propios productos, usted mismo encargarse de comercializarlos, cree una red, una red, ¿verdad? o una comunidad de seguidores. Y aparte de eso, también, usted podría trabajar en una estrategia de marketing de afiliados, o sea, en el momento que usted esté tomando fuerza, afilia a muchas personas para que ganen también por referirlo. ¿Ok? Pero para que esas personas se afilien, usted primero debe demostrarles de que su producto o servicio está siendo considerado en el mercado y ya tiene algo de poder. Si no, tampoco se van a sumar. Entonces, son formas generales en las que podríamos llegar a rentabilizar un negocio cual fuera que sea. La presentación, sí, Paulina, por supuesto, terminada la presentación, nuestra administración se encargará de enviar las diapositivas, ¿verdad? Y otros recursos adicionales como plantillas, sheets, ¿verdad? Recursos adicionales que hemos elaborado para ustedes también para que puedan seguir consumiendo. Este mundo es un mundo muy interesante, pero parta de lo que sabe y lo que quiera dar a conocer, ¿sí? Esa es la reflexión. Continuamos. Bueno, ya en algo hemos conversado, algunos formatos publicitarios online que no puedes perder de vista, como la publicidad de display, la publicidad nativa, el SEM, que son las campañas publicitarias, anuncios por clic en internet a través de buscadores. Bueno, pero esto ya es pagarle, Es pagarle a Google para que el SEM es pago por clic. Es decir, usted anuncia con Google, pero Google le cobra un dólar el clic. Entonces, si hablamos de rentabilizar de entrada, trate de gastar lo menos posible. Ya esto lo puede trabajar como una estrategia cuando su, su marca esté un poco más consolidada. El email marketing, hay diferentes plataformas como MailChimp, como Constant Contact, MailRelay, hay algunas plataformas que usted puede investigar, email marketing, que al inicio tienen un plan gratuito para una lista de, a veces entre mil y dos mil suscriptores y pueden enviar sus comunicados por ahí también sin necesidad de pagar de entrada. El móvil ads, todos los formatos publicitarios han de empezar para los dispositivos móviles, lo que ya les había indicado, la mayoría de los consumidores tienen uno y es con el que más horas pasan navegando. Ya vimos que ¿verdad? De las seis horas de consumo, tres horas están inmóviles, por lo menos, la mitad del tiempo. ¿Ok? Entonces los móviles, los mobile ads, ¿verdad? Se dan también pautando a través de las redes sociales como en Facebook ads, ¿verdad? O en Google ads. El, o el social ads justamente va de la mano, el retargeting dinámico que básicamente es que los anuncios que usted programa se vean también en otros sitios web. ¿Sí? El retargeting es otra estrategia digital. ¿Ya? Por ejemplo, les doy el caso, yo hago un anuncio en este momento en Facebook, determino mi público objetivo, mi audiencia, lo pongo en circulación. ¿Ok? Y, y luego de eso, ¿cierto? veo que que las personas que han visto el anuncio, ¿ok? También se les envía un correo. O sea, de alguna manera ir acercando a las personas con diferentes medios de comunicación digital, ¿no? Utilizo un medio de comunicación digital y luego en términos de minutos o horas aparece una publicidad relacionada en otros medios. No sé si les ha pasado. Por ejemplo, usted visita Amazon, ¿ok? busca sobre algún algún producto y luego le sale el mismo producto o un relacionado aparece cuando usted entra en Facebook, por ejemplo. Entonces, ahí están haciendo estrategias de retargeting. Y el video online, que miren, el video online usted lo puede hacer hasta desde su celular. Coja su celular grave, algo interesante. No se trata de grabar cosas que ya existen. Haga una investigación previa. A ver, este tema, este tip ya está en internet o alguien o pocas personas han hablado de esto. Recuerden que eso es lo que genera verdaderamente la viralidad. El tema, el tema, la concepción de las cosas, ¿ok? Cómo usted esté pensando de manera diferenciadora. ¿Sí? Continuamos. Igual aquí pueden revisar un artículo, pueden escanear el código QR y listo. Bueno, aquí hay modelos de negocios por internet para que tengamos idea y en base al sector al que pertenecemos podamos ir indicando, ¿no? O sea, bueno, nos conviene más un modelo de intermediación, de dropshipping, de publicidad, de programas afiliados y voy a explicar nada más de forma breve porque esto de modelos de negocios por internet es un tema muy amplio. Sin embargo, el modelo de intermediación doy un ejemplo, doy un ejemplo, ¿verdad? En dropshipping, ok, yo no soy el dueño del producto pero estoy detectando una oportunidad de mercado. ¿Cuál es la oportunidad? ¿Sí? De que van a haber 100 retails en la ciudad de Guayaquil que no van a saber cómo mercadear sus productos y están pensando hasta en cerrar. Entonces, yo voy a partir como un intermediario, ¿sí? De tal forma de que les voy a crear un sitio en donde voy a albergar sus productos, voy a concentrar sus productos y me voy a encargar de difundirlos y crear una comunidad, ¿verdad? De personas interesadas en esos productos. Entonces, yo estoy intermediando. Yo no soy el productor pero sí me convierto en un afiliado de esas marcas. negocio con ellos, les digo que me pasen fotos de sus productos y yo genero el comercio. ¿Me explico? Entonces, ahí estoy haciendo drug shipping porque yo mismo me encargo justamente ¿verdad? De poder llegar al consumidor final y luego de eso miren cuál rentable es el drug shipping cuando se lo hace súper bien. Claro, hay que generar la audiencia y generar eso significa que de una u otra manera necesitamos ¿verdad? Trabajar en estrategias ahora de captación de clientes potenciales. ¿Por qué razón? Porque tengo que generar publicidad a la vez ¿verdad? Tengo que abastecerme del producto ¿sí o no? No hay necesidad porque el usuario compra en mi sitio primero ingresa el dinero y luego con ese mismo dinero ¿verdad? Puedo hacer la compra al proveedor lógicamente el proveedor tiene que garantizarme a través de un contrato de que me va a abastecer y que siempre va a tener un inventario de reserva para mí y luego lo reparto ¿ok? Entonces trabajo el dinero del comprador no invierto ¿me explico? De esa manera funciona funcionan también los negocios de intermediación de publicidad lo que les explicaba eso ya se da cuando tenemos bastantes seguidores y hay un alto grado de engagement o sea de relacionamiento con la marca de actividad con la marca y podemos trabajar en negocios en modelos de negocios de publicidad programa de afiliados cuando usted también ya genera una marca que está sonando y ¿sabes qué? voy a afiliar a múltiples personas para que me ayuden a difundir mis productos o servicios bueno modelos de comercialización venta de productos infoproductos compra venta de página web webs de cupones de descuento blogs webs de subastas live shopping bueno todo lo que usted pueda generar para la venta bueno si usted en este momento está interesado también en generar negocios por internet de forma financiera entonces existen varias opciones como las que son las criptomonedas forex y demás también son alternativas rentables pero hay que estudiar lógicamente conocer mucho el tema de la inversión a través de bolsa de valores a través de futuros opciones y demás prestación de servicios puede trabajar un modelo de venta por suscripción si usted trabaja con revistas y demás puede hacerlo venta de servicios mentoring si usted si usted es un coach ¿verdad? genere comunidad genera afiliados y luego pues puede vender sus cursos por suscripciones grabados en vivo ¿verdad? de mentoría ¿ok? bueno lo que son las redes sociales el crowdfunding y bueno hay otros también modelos de negocios por internet como franquicias virtuales negocios multinivel online lo que trabajan las redes multinivel ¿ok? y plataformas PTC y de navegación las plataformas PTC son aquellas en las que a usted le pagan por dar clic usted dice ¿cómo? solamente doy clic y me pagan sí pero usted tiene que referir y generar también a sí mismo un grupo interesante para esa marca que den clic y comience a darse a conocer más el anuncio de esa marca ¿ok? entonces son diferentes modelos de negocio usted en base a lo que sabe hacer pueden concentrarse en uno de ellos usted quiere ser un emprendedor digital muy bien hágalo hágalo porque al fin y al cabo es el momento de emprender hay muchas hay muchas personas que no se arriesgan ¿sí? y que dicen pero si es que si emprendo de manera digital o emprendo de alguna manera necesito dinero sí necesita dinero ¿verdad? necesita pero muy poco en comparación al mundo físico en el mundo físico uno necesita grandes cantidades en el mundo digital puede empezar con herramientas gratuitas que luego lógicamente no de bordida van a ser gratuitas en su momento se las van a cobrar pero el cobro es mínimo y hasta mientras usted ya ha generado dinero ¿sí? bueno dice Luis Delgado un comentario creo que muchas personas aún tenemos temor de realizar ciertos trámites en línea debido a que creemos que nuestros datos no serán utilizados de manera segura es lo que mencionaba al inicio o también no conocemos el alcance de las opciones que nos brinda la web esta situación que enfrentamos y nos lleva a un estado en el cual obligatoriamente debemos aprender sus diversas utilidades es un comentario que aporta muchísimo Luis así es no todos confiábamos en las apps de los bancos y en este momento hemos tenido que volvernos cibernautas y adeptos a eso para poder realizar nuestros trámites no todos cogíamos el teléfono y combinábamos una búsqueda en internet para poder llegar a muchas personas o para poder hacer una consulta a un ejecutivo de cuenta por ejemplo entonces ¿qué nos tocaba hacer? nos tocaba a algunos coger un taxi coger nuestro carro ir al banco hablar con el ejecutivo de cuenta y asunto solucionado en este momento esa viabilidad no existe entonces tenemos que de una otra manera confiar en la marca confiar en la marca confiar en su servicio y aplicar los procedimientos digitales que ellos nos dicen para poder llevar a cabo transacciones transferencias pagos cobros y demás María Cárdenas pregunta ¿con qué frecuencia es recomendable publicar el producto? publica tu producto como tal para la venta trata de combinar durante el mes ¿cierto? con servicios gratuitos no siempre solamente con el chip cómprame cómprame vendo 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 no tenemos que ir combinando y lo primero en los primeros días semanas trata de generar confianza generar marca ¿verdad? hacer valer tu marca entonces eso se se da con servicio gratuito ¿no? y allí después de eso que ya tienes un grupo de personas que te están siguiendo y que confían en lo que haces ya puedes comenzar a ofertarles productos de valor y también a un precio económico en la internet no se pueden ofertar a precios tan altos ¿ok? Katrin Romero en ocasiones uno tenía si la cuenta web fuera en ocasiones uno tenía si la cuenta web fuera plagiada de algún banco bueno o estar firmado con el banco contratos ¿no? y nosotros cuando sacamos una cuenta bancaria no sé ustedes se fijan en las aplicaciones nos hacen firmar electrónicamente que está de acuerdo con los términos y condiciones de la app ¿ok? y con las políticas de privacidad entonces si uno aplasta allí y después pasa algo usted tiene que haber leído primero esa información antes de aceptarla si fuera plagiada de algún banco bueno si la cuenta web fuera plagiada de algún banco primero que ya no deberíamos confiar en ese banco y por eso es importante en las estrategias financieras no tener todo el dinero concentrado en un solo banco ¿no? a veces es bueno repartir en diferentes bancos de mayor prestigio nadie está exento de que haya pitching informático o de que también exista en este sentido ataque ataque hackers ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado con eso entonces sí algunas recomendaciones que se da esto no es fácil tenemos que irnos adaptando pero luego cuando volvamos al mundo físico vamos a tener una sinergia bien interesante porque muchas cosas que antes decíamos no es que yo paso por el banco o paso por tal lado ahora va a decir no pero si las puedo hacer al son de un clic esa va a ser la diferencia después habremos evolucionado digitalmente de aquí a unos 6 meses más Dios quiera que esto ya pase esta pandemia y nos podamos dar las manos con todas las personas porque el ser humano de por sí tiene tiene la necesidad de socialización y hemos sido creados de esa manera entonces con más razón pero pero en muchos trámites vamos a tener ahora la oportunidad de hacerlos más rápido porque ya estamos con el nuevo pensamiento de transacción digital bueno aquí les dejo también algunos sitios vamos a ir combinando ya la presentación como SimilarWeb donde usted puede hacer investigación digital en este sitio usted ingresa dos direcciones electrónicas de diferentes marcas y puede comparar cuál marca está trabajando mejor y cuáles son verdad las variables que en sí ayudan para que esa marca esté más posicionada que otra y tenga más búsquedas en el mundo digital tenemos otro otra lámina ZenRush esta herramienta es muy pero muy interesante muy poderosa en el mundo del marketing digital Keyword Planner también usted puede decir bueno cuál es la tendencia para poder saber si las palabras que yo voy a incorporar en el producto gratuito que quiero o los temas que quiero generar para mi comunidad son o no impactantes usted puede hacer un sondeo rápido con Google Forms o también puede trabajar con herramientas gratuitas en internet como como el planeador de palabras claves de Google el planificador de palabras claves y también revisar verdad las tendencias de búsquedas esas palabras están con un alto nivel de búsqueda y baja competencia o con alta competencia eso lo da Google de forma gratuita ¿no? y también puede hacer un estudio rápido una investigación digital rápido previo a lanzar algún tipo de servicio o producto Keyword Planner es una gran herramienta ¿sí? entonces no sé si hay alguna pregunta adicional aquí les dejo un caso de éxito de e-commerce la marca este Proof World ¿ok? el caso aquí lo pueden descargar para que lo lean después ¿ok? y puedan revisar cuál es la importancia de que cuando usted vaya creciendo en emprendimiento digital de aplicar un CRM digital ¿no? y ustedes pueden leer este caso para que les dé más luces para culminar hagamos una sesión de preguntas y respuestas nada más a través del chat ¿ok? ley de comercio electrónico también tenemos allí ¿ok? la ley de comercio electrónico del Ecuador también pueden descargársela allí para que sepan exactamente cuáles son el marco legal que nos ampara aquí en el país usted también puede tener un programa de afiliados lo que yo les decía usted puede afiliar gente que quiera ayudar a difundir a su producto su producto o servicio y usted le paga por eso a estas personas ¿ok? muy bien invertir en bolsa o opciones todo lo que es Forex eso está de moda inclusive aproveche la tendencia y vuélvase un inversor ¿verdad? en este tipo de opciones digitales financieras ¿ok? es muy bueno ¿sí? las redes sociales también para negocios ¿sí? ahí usted ve bueno las que todos utilizamos Facebook Instagram Twitter Lending YouTube Pinterest es más utilizada en otros países que acá y Google Plus también ¿ok? pero las al menos las tres primeras son las más utilizadas y Lending que es una red es una red social para profesionales si usted es un profesional y quiere transferir conocimiento lo puede hacer a través de Lending la que está con la I y la N la cuarta en ese listado y a través de esa red también puede promocionar su conocimiento para ir generando más interesados en lo que usted hace ¿qué más tenemos? muy bien bien con esto doy doy término a al a la conferencia al webinar que hoy queríamos compartir con ustedes un poco hablar sobre la oportunidad de crecimiento comercial que nos puede representar justamente el emprendimiento digital el emprendimiento digital recuerden que usted puede llegar hasta un modelo puro de comercio electrónico o también puede aprovechar las herramientas como publicidad digital para luego lograr cerrar a través de medios offline ¿verdad? el proceso de compra venta ¿sí? si tenemos hagamos unos dos minutos más de preguntas y respuestas si alguien tiene alguna consulta que hacer con mucho gusto para poder contestar